Neto, sigue siendo grande, sigue aprendiendo, creo que ese camino de aprendizaje nunca se va a acabar y sigue enseñando a quienes puedas todo lo que tú tienes por enseñar. Vas a llegar muy lejos siempre, eres un gran ejemplo para mucha gente y te deseo lo mejor de las suertes. Abrazos, te quiero mucho. Hola Teto, éxitos en tu viaje, te deseo lo mejor del mundo. Hola primo, espero que te vaya muy bien, que tengas muchos éxitos, que traigas el premio y así no lo traigas, siempre vamos a estar orgullosos. Muchos éxitos. Felicitaciones. Chao. Bueno, más que compañeros, hemos sido todo este tiempo amigos y te deseo lo mejor del mundo en este concurso, que la ganes, que la rompas, eres el mejor y mucha suerte. Te mando un abrazote fuerte, fuerte, fuerte. Yaño, estoy muy orgullosa de ti, por todo lo que tú has avanzado. Gracias por darnos esta felicidad. Sé que vas a hacer un buen trabajo. Que Dios te bendiga, te amamos mucho. Sí se puede. Chef, muchas gracias por todas sus enseñanzas, por todas las oportunidades, pero sobre todo por la calidad de persona que es usted y por cada pasito en el que me ha apoyado durante toda mi carrera, que me ayuda siempre a ser una persona mucho mejor dentro y fuera de la que sea. Te empeñaron un gran papel y que todos tus esfuerzos y tus sacrificios van a tener una gran recompensa. Mucha suerte primo. Netín, espero que te vaya excelente, que lo des todo. Has hecho todo lo que necesitas para llegar hasta aquí. Todo tu esfuerzo se verá reflejado en estos días, así que solo disfruta, da todo lo que tienes y sé el mejor, porque ya lo eres, ya eres un campeón. Así que suerte y deja, como siempre, todo en la cancha. Te quiero. Yo, Néstor amado, te deseo lo mejor, que te vayas súper bien en el concurso. Gracias por todo, por tus enseñanzas. Muchas gracias. Néstor, nos sentimos muy orgullosos de ti. Sé que vas a dejar en alto el nombre de Ecuador. Te deseo mucha suerte. Néstor, me siento orgulloso de ti, que vengas a representar a Ecuador, que tú sí puedes. Chef, muchísimas gracias por todo lo que me ha enseñado, por permitirme ser parte de esta maravillosa experiencia. Ha sido un completo honor poder trabajar con usted, aprender de usted. Y nada, Chef, a darle con todo en Francia. Sé que nos irá muy bien. Bueno, Néstor, vos sabés que yo te aprecio mucho, te quiero mucho. Eres un gran tipo. Te deseo mucha suerte. Te va a ir muy bien. Así que confiamos en vos. Está todo Marcus y todo el chat confiando en vos y todo el mundo acá en Ecuador. Así que mucha mierda, como dicen los franceses. Suerte ahí. Vamos a ir. Te deseo lo mejor del mundo de todo corazón. Porque como te he comentado, tú eres el campeón. Y toda tu familia está apoyándote siempre. Te deseo las mejores vibras en esa nueva competencia que tienes. Hola, Néstor. Quería felicitarte por todo el trabajo que has hecho estos meses para prepararte para el Focus. Te deseo lo mejor. Tú sabes que te quiero, te admiro también como trabajas y todo el esfuerzo que le has metido. Y estoy seguro que te va a ir excelente porque pocas personas saben trabajar como tú. Así que cuenta con todo mi apoyo y estoy feliz y orgulloso de ayudarte en lo que pueda. Niño, te has esforzado mucho para llegar a donde estás. Eres el mejor en lo que haces. Recuerda que tu familia siempre vamos a estar ahí para ti. Te queremos, te amamos y te apoyamos en todo. Las mejores vibras en el concurso. Hola, Chef. Solo para decirte que muchos éxitos. Te va a ir súper ese día. Y sabes que siempre vas a contar con nosotros, Chef. Suerte. Hola, Pacínito. ¿Cómo estás? Te mando este video para decirte todas las bendiciones del mundo. Espero que ganes este concurso. Muchas, muchas, pero muchas bendiciones. Te queremos mucho yo y toda tu familia. Y sí se puede. Creo, Chef Neto. Te deseo lo mejor en el concurso. Te va a ir excelente. Y sobre todo, a tu regreso te va a ir aún mejor. Y de eso se trata. Disfruta. Y de aquí a seguir buscando nuevos objetivos y nuevas metas que la vamos a encontrar juntos. Un abrazo. Gracias por esa calidad de Chef y calidad de persona que eres. Estamos contigo. Hijo mío, estoy muy orgullosa de tus éxitos. Y en el cielo hay una persona que está muy orgullosa de ti y te está bendiciendo. Sí se puede y te amo.